Bueno, comenzamos de descenso a la rama, nos dejamos del carril de la vía verde que aún se sueña. ¿Directamente? Bueno, señor, esto es la rama de Luka y Nena, de las torres, ¿no? Tiene que subirse a los baratos de enfrente directamente. Voy poniendo cambios, adecuados. ¿Ya has visto el sitio? Ya me acuerdo de esto. Y ahora hay que bajar por donde se pueda, ¿no? A bajar por donde se pueda, ¿no? Para la izquierda. Yo creo que a la derecha ahora, por ahí. Porque por enfrente va a estar, oye. Bueno. Ya estamos medio en el fregado. ¡Joder, puta la arena!